ok amigos 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 buenos días amigos cómo están todos espero todo esté muy bien ahí no me están viendo porque tengo la cámara agarrada vamos a abordar gorras en una bordadora brother pr6 50 nueva vamos a ver cómo se va a abordar gorras desde cero para toda esa gente que no tiene idea de cómo utilizar una bordadora broder la bordadora más fácil de utilizar vamos a poner acá vamos a cambiar el bastidor de gorra acá hola hola vamos a cambiar el bastidor de gorra esto es sencillo este es el bastidor de gorra de esta máquina si ven este es el bastidor de gorra de esta máquina yo le quite acá trae un imán citó yo se lo quite para que no me limite a bordar altura ya vamos a ver cómo funciona voy a abordar unas gorras precisamente vamos a ver todo el proceso entonces vamos a ir quitando vamos primero a poner el bastidor de gorra para eso vamos a quitar estos dos si ven vamos a quitar esto de acá para ver ok vamos a quitar estos dos tornillos vamos a quitar estos dos tornillos y ahora vamos a poner fíjense ustedes que acá en la parte de abajo cuando ustedes tengan brodera y donde se ven esos tornillos trae unos tornillos así como esos grandes que estás viendo ahí como esto que están ahí trae así pero para abordar a la altura que yo quiera yo le cambié a estos tornillos chiquitos porque los tornillos grandes pegan de esa base blanca ok entonces lo que voy a hacer ahí tienen todo esto y yo lo que voy a hacer con esto voy a meter esto para acá pan 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 pasamos para atrás cuadramos aquí ponemos los dos tornillos que están acá vamos a ponerlos aquí muy bien acá tengo los tornillos esto fue lo único que hice poner tornillo acá con el tornillo acá perfecto no hemos tocado nada en la parte de abajo vamos para que esté cayendo ok muy bien para verte vamos a acá vamos a ir en los tornillos en el tornillo voy a hacer las dos cosas del mismo lado entonces lo que voy a hacer acá con un destornillador de estría o de estrella empujo hacia atrás y aprieto a que el tornillo muy bien ya lo hice ok mismo procedimiento acá ahí está el tornillo vale vale acotar que ya yo tengo he configurado la altura del bastidor que eso lo considero en otro vídeo podemos ver tranquilamente como está ultra pegado de acá que no va a molestar absolutamente en nada bien perfecto aunque vamos a antes que nada vamos a montar la gorrita mira aquí tenemos una gorrita de tela que esto es para un cliente de verdad vamos me presta ese sillón segundo aire y por favor muchísimas gracias vamos a poner esto acá que vamos a montar la gorrita como esto es una gorra de tela le vamos a poner doble pelo donde el que se arranca vamos a poner doble pelo donde el que se arranca miren acá para ver ahí ven déjenme enderezar esto acá muy bien entonces lo que vamos a hacer es mira este es el que se arranca pero lo que vamos a hacer es vamos a abrir solapilla aquí ponemos acá y lo que vamos a hacer es poner toda la solapa que quede de esta manera si logran ver muy bien me tiene el gorro ok vámonos para acá perfecto vamos a pasar por la visera y vamos a tratar de a tratar no vamos a hacer coincidir los dientes que pasen en la costura entre el frente de la gorra y la visera no puede quedar nada afuera no y tiene que quedar bien apretado porque esta visera mire cómo mueve la cámara miren cómo mueve esto esto va a pegar de el plástico de la máquina porque en la máquina no he modificado nada entonces esto está aflojo vamos a apretarlo un poquito más evidentemente para poder apretarlo más lo que voy a hacer es aflojo y aprieto de este lado que tiene unos tres pequeños tornillos vamos a apretarlos para que quede bien justo ok ahí ya lo apreté perfecto entonces ahora sí ahí sí quedó perfecto mira si ven si ven como ya no se mueve muy bien sacamos la burbuja de la gorra que esto quede plano para que no arrugue jalamos por un lado clean jalamos para el otro clan línea en el medio no hay burbuja estiramos señoras y señores quedamos perfecto porque está saliendo acá porque vamos bien vamos bien varón vamos bien ok vámonos para vete listo 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 vámonos entonces con el panel de control de nuestra bordadora ya que tengo como una cajita para ponerla aquí para que ustedes puedan ver perfecto fíjense que se ve mi reflejo porque está pegado acá la puerta porque ya no tengo espacio estoy buscando un local nuevo para montar una tienda nueva porque no cabemos ok venimos acá vamos a alejar un poquito perfecto todo el siguiente lo que se te trajo este cable citó así para poner esto mucho más cómodo venimos acá ok vamos ahí hay vento hay vento hay vento hay vento hay vento muy bien también si lo puedo poner un poquito más de brillo a esto para ver vamos a ponerle centímetros que ustedes generalmente la gente que me ven españoles en centímetros en milímetros lo vamos a poner me dice que acá arriba que está en bastidor de gorra ya muy bien vamos a ver si el tamaño nos da de lo contrario lo que vamos a hacer es buscar una liguita ya les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer vamos a buscar el logo este es el logo no sé por qué se está moviendo aquí ya va un momento que estoy apretándole la carta a esto y se está moviendo ok bueno vamos a ver acá ok ya acá tenemos esto que dice acá de mes y le puedo a ponerle más luz a esto para que se vea más brillante speaker y la y tatatata screen se ve no me tengo que meter en el menú emergente y no me voy a meter ahorita con un poquito esto está perfecto pero no me va a meter ahorita en eso ok estamos perfectos mira aquí tenemos el loquito como automáticamente el globo a voltear pero fíjense usted a no si esto me da perfecto de todas maneras me da 4.9 de altura y esto puede ponerse en 6 entonces no va a tener problemas es gorra le doy setear vamos a darle esta gorra es gris va en negro vamos con el negro cerrar le damos configurar el automáticamente me volteó la gorra no vamos a tener necesidad de ponerle liga ni nada ella me centro automáticamente la gorra si ven está todo centrado está todo perfecto porque ella agarra 6 centímetros de altura y tiene 4.9 y de ancho tiene 10 entonces lo que vamos a hacer acá podemos poner acá podemos si queremos quitar esto pues ahí lo tenemos este es el de la gorra ese es el área de gorra que tengo ya voy a ver si va a quedar bien en el centro donde yo quiero de lo contrario le pongo la liga para poder jugar más con la altura entonces voy a montar el bastidor vamos a montar el bastidor este esto tiene el enhebrador de agujas perfecto entonces fíjense ustedes esto es para la primera gorra fíjense que el medio no está en el medio lo va a mover un poquito hacia un lado ahí está en el medio y de este lado también voy a ver que esté en el medio yo creo que está muy abajo pero lo podemos subir un poquito más y todo piense que no estoy modificando el logo ni absolutamente nada porque no me dejaba es que no me deja no me deja subir lo más y me parece que está muy abajo lo puedo subir más pero me deja subir lo más no sé por qué porque ya sé por qué porque me lo está reconociendo como le quite el imán de aquí me reconoce solamente cinco centímetros no los seis entonces ya van a ver lo que voy a hacer si yo agarro acá ya van a ver lo que voy a hacer y voy a poder bordar lo del tamaño que me dé la gana de altura perdón y altura y de ancho también entonces lo que voy a hacer es si ven allá que vean ahí perfecto en esta patica aquí entonces que es la patica del sensor de peso lo que voy a hacer es ponerla acá listo ya está listo ok mira la liga jalando el sensor de peso que pasa ahora ahora la máquina me va a mover el centro de la gorra porque va a creer que está bordando en el bastidor de 18 por 13 entonces me está diciendo el bastidor se moverá mantenga sus manos este cuidado o sea mantenga sus manos fuera lejos del carro porque se va a mover entonces le doy ok entonces me lo movió me descuadro verdad me descuadro el centro porque está bordando en plano cree la máquina entonces lo que voy a hacer es centrarla ahí ya la centré como se centrado porque la aguja que está en el plato coincide con la línea del medio ahora voy centrando con el medio verdad cuál es el medio vamos con el medio el medio de la gorra es este vamos bajando ese más o menos es el medio cuál es el medio para mí entre este punto y este punto vamos a tirar recorrido no se puede subir un poquito más o sea lo va a subir un poquito más fíjense que no estoy tocando la gorra ni nada este bastidor este enhebrador de aguja automático está nuevo sirve perfectamente si ustedes quieren utilizar el enhebrador de aguja sabe que yo en las mismas máquinas generalmente lo cancelo ok ya está listo entonces como lo pusimos a el sensor le pusimos la liga y no me volteó la imagen porque él sigue creyendo que esté en plano fíjense acá ya no sale el bastidor de gorra arriba verdad entonces lo que voy a hacer es en rotar le voy a rotar a un 180 grados ya lo tenemos listo está en negro verdad vamos a poner acá ahí se ve mejor entonces aquí lo tenemos vamos a poner que esto es negro verdad este mira este es negro vamos a ver cómo se enhebra esto si quiero utilizar el enhebrador automático vamos a dejarlo así mira aquí tengo el hilo vamos a utilizar el enhebrador automático ok aquí lo tenemos lo pasamos por este dientico el otro dientico sin hacer presión y perfectamente ya me agarró el hilo ya lo enhebró ya lo enhebró el hilo perfecto y nada lo que pasa es que un poquito más largo acá y no quiero que quede tan largo quitarle un poco de tensión nada y vamos a empezar el bordado dura media hora es de 30 minutos a 600 revoluciones vamos a ponerlo a bordar y lo dejamos en casa vamos a bordar un ratito si quieres normal que no esté en cámara rápida y en ahorita lo ponemos en cámara rápido para que vean el desempeño mira este hilo que estoy usando es maratón es de los peores hilos que usamos acá a mí no me gusta el maratón y estos son chinos también el mejor hilo acá es madeira y hay saco pero bueno vamos a ver el rendimiento vamos a ver el rendimiento esta máquina se puede trabajar hasta mil pero mira ahí la tienes en 800 yo la voy a trabajar a 600 yo cuido siempre las máquinas no me gusta forzarla y bueno nada vamos a dejar que la máquina borde tranquila la voy a poner en cámara rápida y voy a seguir trabajando en otras cosas y ya volvemos sonido de 30 minutos efectivamente los cortes y los perfectos el corte, una vaina del otro mundo hermano, yo no vendo un año de garantía, esto no es aquí no estamos inventando nada, vamos a sacar esto y quiero que vean esta calidad de bordado que no tienen nada que envidiarle a ninguna máquina de bordado, una máquina extremadamente estable nueva de paquete y si no la compra alguien me la quedo yo, amante de las máquinas brother mira esta perfección de bordado y ustedes me dirán mira esto vamos a poner esta belleza acá y amigos míos, ya va que te graban amigos míos los quiero muchísimo, si está este espero les haya gustado el video, si tienen cualquier dudita con respecto a como vamos a bordar gorras con nuestra máquina brother, no duden en contactarme, en escribirme y si les interesa la máquina también se puede contactar conmigo por el correo electrónico me dejan un mensaje en los comentarios y coordinamos pueden venir a ver la máquina a la tienda sin ningún compromiso y podemos hacer el desempeño que ustedes quieran podemos bordar 3D podemos bordar en plano podemos hacer lo que ustedes quieran los quiero muchísimo gracias por el apoyo nos vemos mañana pasado con un próximo video muchísimas gracias